Bueno, pues estamos aquí en Requena para pasar un día diferente. A pedalear con gente tope de gama y a conocer esta zona. Y con este grupo de gente no se puede pedir más, así que animaros que lo vais a pasar muy bien. Vamos a disfrutar de lo lindo. Solo faltas tú. Hemos preparado un recorrido que os va a encantar a todos. Os va a sorprender mucho el terreno que tenemos aquí en Requena. Cuatro disciplinas, cuatro modalidades para poder disfrutar el ciclismo. Los espero a todos en carretera 28 y 29 de septiembre a Requena. ¡Chao! Vamos arriba de charracos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!